¡Págame! 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 Bueno, yo me voy a bailar aquí en mi cuarto de pollo bien bacano. Medio pollito. ¡Págame! FACO ¡Págame la plata! ¡Págame la plata! ¡Págame la plata! ¿Qué? ¡No te pagaste 70 mil pesos el mes pasado y quieresona traerte 70 milawí89, ¡Págame! ¿Y es por qué 70 el mes pasado y les doy los redditos y ahora quieres creer 70 milawí89 más nueva a la vez. ¡Fracias! ¡Págame la mundada! ¡Págame! Págame que me gusta Pero tienes que pagar No tienes que pagar Es verdad, es que te comienzo Págame que te comienzo Págame que te comienzo Págame que te da Y negocio, negocio Págame Eeeeeeeee Eeeeeeeee Eeeee Vamos a comer Da Eeeee Eeee Eee Si 31 vamos a la mierda vamos a la mierda si una mujer género ay venga a caer ustedes están haciendo la simulación para cometer mi familia ay miguel miguel me están tomando la mierda vamos a ver vamos a la mierda vamos a la mierda vamos a la mierda ven ven vamos a la mierda pero si están peleando vamos a la mierda se me comieron esta vaina toita ven para esto mira mira que hace ahora si 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 me arruinaron la comida ay me arruinaron la comida me arruinaron la comida ya 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 ya